Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos. Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa, y más cuando hace dos días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos. Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa. 2022 fue el año en que más medios fueron cerrados, un total de 26, entre ellos radios y canales de televisión. Indudablemente que a lo largo de la historia, cuando uno la revisa, uno se da cuenta que no ha habido un periodo tan duro para el periodismo. El exilio es la única alternativa viable para el periodismo, menciona a la Voz de América Sergio Marín, del colectivo de periodistas independientes de Nicaragua. Cuatro periodistas que da cuenta del último informe de Voces del Sur, que recientemente se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica. En más de cuatro años, un total de 130 periodistas han elegido el exilio por temor a ir a prisión, de acuerdo con el colectivo de periodistas. En tanto que el gobierno nicaragüense ha calificado en reiteradas ocasiones a la prensa crítica como mercenario de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.